¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas una semana más al canal y a ForzaVision4. Esta semana os voy a enseñar cómo dibujar un glitch. En el tema de los vinilos vamos a hacer un glitch. ¿Qué es un glitch? Es una forma, un dibujo que tiene como un error y crea como un dolor de cabeza cuando lo ves. Básicamente vamos a jugar con los colores y las supuestas posiciones y os voy a enseñar cómo hacerlo y espero que os guste. A mí me ha parecido interesante esto, lo sabía hacer en papel y digo ¿por qué no lo probamos de hacer en el Forza? Ha sido un reto porque no pensaba que funcionaría. Lo he hecho de una manera que a lo mejor hay, seguro que hay formas más sencillas de hacerlo, pero lo he hecho como si lo estuviera dibujando yo a mano porque es la forma que lo sé hacer. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué tal. Os lo voy a explicar un poco por encima y nada, espero que os guste un montón y podáis hacer diseños brutales con esta idea que os enseño hoy. Y acordaros de etiquetarme o mandármelo, mandármelo por Instagram cuando hagáis algún diseño chulo. Recordad siempre cuando estáis empezando a hacer esto, si sois diseñadores pros y megacracks del universo, pues ya podéis hacer cosas más interesantes y más bestias y más complicadas. Si estáis empezando, buscar formas simples y sencillas. Así que vamos a verlo y a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y una vez tengamos las cruces hechas lo que vamos a buscar es hacer los rellenos y entonces ahí es cuando incorporaremos otros colores meteremos pues tanto el azul el amarillo y en vez de rosa en este momento sí que pondremos unos detalles en rosa para crear el efecto pero buscamos hacerlo con el rojo y el azul oscuro y pondremos unos toques de verde para crear ese efecto tres dimensiones glitch raro que hay en él en el dibujo básicamente entonces seguro que hay formas más más sencillas de hacerlo pero entre que primero todo yo soy del tónico y segundo yo lo sé hacer con los bolis los bolígrafos entonces la primera vez que hago esto pues en el ordenador bueno que no sea photoshop ni illustrator para que con el fuerza ha aparecido la forma más fácil de simular lo que yo sé hacer así que espero que lo entendáis vale es bastante simple creo que es bastante gráfico y podáis vosotros en casa hacer algo similar hacer algo diferente con otras formas y acordaros por favor si tenéis compartirlo decírmelo y así pues bueno lo compartiremos con la comunidad y podremos todos disfrutar de éxitos disfrutar de éxitos ah 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 pues ya hemos visto como ritmo hemos rellenado los negros y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en el coche vale esto ya es up to you vale es completamente cosa tuya como quieras ponerlo como quieras deformarlo hace lo que quieras es un grupo de vinilos valentos esto lo puedes aplicar en cualquier coche del tamaño que quieras en este caso lo vamos a ponerlo en el honda nsxr vale porque me parecía chulo me parecía interesante ponerlo es un coche que me encanta coche que va súper bien y bueno ya lo sabíais y por si no lo sabíais pues ya lo sabéis y nada espero que os guste como me queda el diseño compartir el diseño también aparte de que el clic está compartido lo podéis usar vosotros cuando queráis así que espero que con mi glitch podáis crear otros dibujos diseños coches súper chulos y que vosotros podáis crear otros clips vuestros vale así que vamos a ello un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.